Para mi mente, la vida de un cordero no es menos preciada que la de un ser humano. Mahatma Gandhi Bienvenido Bruno y tu cita. En esta ocasión te compartimos los derechos de los animales. Desde la aprobación en los años 70 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, se han empezado a generar una serie de acuerdos internacionales en los que se considera que los animales tienen que ser un sujeto de derecho. Pero, ¿qué significa ser un sujeto de derecho? Significa que, al igual que los humanos, los animales tienen derechos que deben ser respetados, como el derecho a la libertad, a que no se les cause dolor, a la satisfacción de sus necesidades básicas y a la preservación de su hábitat. Anteriormente, se consideraba que los animales no tenían conciencia ni sensibilidad y que eran incapaces de sentir emociones, pero esta idea en los últimos años ha cambiado. Por ejemplo, la Unión Europea en el año 2009 realizó una modificación en su tratado de funcionamiento para reconocer a todos los animales como seres sensibles. Y en el año 2012, un grupo de neurocientíficos respaldó esta postura mediante la Declaración sobre la Conciencia de Cambridge, en la que se aseguraba que los animales son conscientes y tienen capacidad de sufrir. Esto los convierte en merecedores del derecho a la vida sin sufrimiento innecesario. El texto definitivo de la Declaración Universal de los Derechos del Animal fue en Londres en septiembre de 1977. La Declaración fue proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las Personas Físicas asociadas a ellas, que también fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas. Estos son los artículos más destacados en dicha declaración. Artículo primero Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. El artículo segundo indica que todo animal tiene derecho a ser respetado. El hombre, en tanto que es especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o explotarlos violando su derecho, y tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. El artículo tercero establece que ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si la muerte de un animal es necesaria, debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Artículo cuarto Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir en libertad en su propio ambiente natural. El artículo sexto destaca que todo animal escogido por el hombre como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Artículo octavo La experimentación animal que implique sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal. Ya se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales o de cualquier otra forma de experimentación. El artículo noveno declara que los animales criados para la alimentación deben ser nutridos, alojados, transportados y sacrificados sin causarles ansiedad ni dolor. Artículo décimo primero Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. El artículo décimo segundo establece que todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un crimen contra la especie. El artículo décimo tercero señala que un animal muerto debe ser tratado con respeto. El artículo décimo cuarto indica que los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, al igual que los derechos del hombre. Cabe destacar que todo animal merece un trato digno y la declaración de los derechos de los animales representa un avance social muy grande para nosotros como especie y para la correcta convivencia con los demás seres que habitan en el planeta. A veces, la ignorancia acerca de estos derechos provoca actos de crueldad inadmisibles. La empatía y la sensibilidad para con otras especies es una obligación. Citando a Abraham Lincoln Estoy a favor del derecho de los animales, al igual que del derecho de los humanos. Ese es el camino de un ser humano completo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!